Para este ejemplo vamos a crear la tabla de la verdad de land con el bucle wine. Para empezar escribiremos como variables globales los dos argumentos a y b que los inicializaré a true. Luego crearé un bucle while con una variable global que se encargue de controlar si el bucle va a continuar o no y que llamaré continua. La inicializaré a true para que entre en el bucle. Crearemos la lógica con la conclusión de ambas variables. Escribiré la lógica argumento a and argumento b y le asignaré a una variable llamada conclusión. Imprimiremos con print tanto el argumento a como el argumento b seguido de su conclusión para ver el resultado por consola. No ejecutes este código. Yo sí lo voy a hacer para ver que imprime por pantalla que es lo que ves a la derecha. True and true igual a true. Vamos bien. Nuestra primera línea de 4 que tiene la tabla de la verdad de land. ¿Entiendes por qué te he pedido que no ejecutaras este código? Fíjate en la variable continua. No la hemos actualizado. Si no la ponemos a false en algún momento se imprimirá infinitamente el texto anterior. Creemos un if para cada una de las variables de la tabla. Para terminar pondremos la variable continua a false para que el bucle termine. En esta parte del código estaremos preparando las variables argumento a y argumento b para la siguiente iteración. Fíjate que el print está encima. Es importante el orden pues podemos jugar con la iteración actual o la siguiente iteración del bucle. La primera variante de la tabla es que uno de los argumentos el a o el b sea false siempre que ambos sean true. Por eso ponemos argumento a en argumento b para asegurar que es la primera iteración. Si ejecutas esto verás lo que hemos impreso la a la derecha. La siguiente línea false and true igual a false. Pinta bien. Continuemos. Añadiremos un if a nuestra condicional entre el cuerpo del if y la cabecera del else. En este caso comprobaremos que la otra variable argumento b sea true. Pues en este punto sabemos que argumento a va a ser false ya que este if solo se va a ejecutar si la cabecera del if no se cumple. Dentro del cuerpo del if permutaremos los valores. Donde antes era true pondremos false y viceversa. Quedando que argumento b es false y argumento a es true. Si imprimimos hasta aquí vemos que sale por la consola como última línea true and false igual a false. nos queda la última. Añadimos otro el if con la misma lógica que el anterior el if. Es decir cuando llegue a este punto nuestro código sabremos que el argumento b es false pero necesitamos saber que argumento a es true para poner a false este mismo argumento a. Y tenemos ambos a false. Tanto argumento como argumento b. Si imprimimos estos veremos la última línea false and false igual a false. Ya tendremos nuestra tabla de la verdad creada. 3 3 Gracias.